y ahora sí valió madre la cosa nos vino un tornado y mira lo que lo que pasó el desastre de las bicicletas voló el gato aquel anda asustado pero ahí está como quedó la casa ya voló toda la pared de acá de atrás la insolación la metió para allá abajo toda la insolación que estaba en las paredes con el aire la metió para allá abajo hasta la ventana quebró mira aquí ando limpiando el cochinero pero hay más o menos valió mauser la balacera la ventana quebró mira aquí y ahora ya no lo que pasó la ventana la ventana a la ventana quebró la ventana quebró la ventana quebró la ventana quebró la ventana Gracias por ver el video.